Hoy he podido recordar que la vida te va a fallar si no eres tú quien hace las cosas por ti. Y es que muchas veces me gusta confiar en lo que la vida me quiere dar, en abrazar todo lo que siento que es para mí. Pero es cierto que esa actitud quizás es un poco idílica al vivir y a que acepto la realidad como una supuesta perfección porque considero que no tiene sentido luchar con aquello que es. Y es que he podido conocer a Joan, quien me ha reforzado esta actitud, pero recordándome que no todo es tan bonito como a veces me gusta creer. Son de esos golpes de realidad que a veces necesito sentir para recordar que este mundo terrenal no siempre es tan bonito como mi imaginación. Y es que él me contaba que durante toda su vida se ha dedicado a la educación, ya que solo era lo que le daba de comer, aunque su pasión desde los 14 años siempre fue dibujar. Actualmente ya disfruta de su jubilación, lo que le permite viajar de vez en cuando a Italia, que es el lugar que más le llena, ya que bueno, él tanto ha sido pintor como música, batería, toda expresión artística que se te dio a ocurrir, ha formado parte de él, se le notaba por su estilo, que tenía algo especial. Y claro, idílicamente ahora está viviendo su mejor momento, ahora tiene tiempo para hacer, para compartir, para crear, para construir. Pero él me contaba que hace ya más de 25 años que su mujer falleció debido a un cáncer y que eso es algo que siempre pues le ha dolido afrontar, pero no solo eso que tuvo que sufrir hace ya tantos años, sino que hace tres justo coincidió con su jubilación, que él también fue detectado con un cáncer de pulmón. Claro, son esas cosas que dices, wow, después de ver tanto dolor, de tener que sobreponerse a una realidad que de repente te ha venido a joder, tener que vivir en tu propia piel esa misma enfermedad, cómo afrontas algo así, ¿no? Pero una vez más he podido recordar que todo es cuestión de tener una buena actitud, porque él cuando se enteró, lo único que le preocupó era si le daría tiempo para viajar a Roma una vez más. No preguntó ni cuántos años le quedan de vida, ni qué tendría que hacer, ni qué tratamientos iba a afrontar, sino dijo, ¿podré volver a viajar una vez más? Esa vez ya han sido cuatro o cinco que ha podido volver a ese lugar que tanto le gusta ir, ¿no? Y ahí te das cuenta del poder de centrar tu atención en aquello que realmente depende de ti. Y es que que un familiar que quieres muchísimo se muera por una enfermedad o que a ti mismo te llegue a ocurrir algo así, es algo bastante difícil de gestionar. Pero si te enfocas en aquello que aún te queda por hacer, en las cosas que confías que volverás a ver, que podrás volver a compartir, a sentir y a realizar, es mucho más probable que puedas aguantar un tiempo más desde la ilusión del porvenir. Y es que si la vida te va a fallar, habrá muchos momentos en los que te vayas a caer, pero en el fondo siempre estarás tú con esas decisiones que decidas tomar, con esa actitud que elijas poner y con ese enfoque que te permitas ver más allá de ti, ¿no? Me ha encantado poderle conocer porque me ha recordado, ¿no? Que a veces el arte de crear es algo difícil de rentabilizar, pero no por ello lo debes dejar de ser. Que siempre tener algo que te haga feliz al despertar, que te mantenga con esa actividad mental que te permita ser tú, siempre te va a favorecer. Estés en la situación en la que estés. Es que no renuncies a tu verdadero yo, ¿no? A eso que sabes que puedes crear, que debes construir, por muy difícil que pueda parecer. Porque como me ha dicho él, te vas a caer. Pero lo importante es que te vuelvas a levantar, ¿no? Y eso también va a ocurrir en problemas más graves que puedes vivir, tanto en tu propia piel como en personas cercanas a las que amas un montón. Y es que es duro, es duro aceptar que la vida no te va a tratar bien de por sí, que habrá momentos en los que sientas mucho dolor, pero no por ello te debes rendir. Porque solo va a aumentar muchísimo más ese dolor cuando decidas renunciar a ti. Así que el aprendizaje de hoy, para no largarme mucho más, creo que sea, que es algo muy simple y claro, ¿no? Y básicamente es que confíes en lo que has venido a hacer. Que no te enfoques en aquello que vas a perder, sino que aspires a hacer aquello que te queda por construir. Que no pierdas la ilusión de vivir lo que te llena de ilusión, porque eso lo decides tú con tu actitud al despertar. Y que a veces ese malestar que puede generar tanto dolor también puede ser un gran aprendizaje para aprender a vivir mejor, ¿no? Siento que él, después de esa pérdida que tuvo, pudo entender que la vida va más allá, ¿no? Que no es lo que vas a perder, sino lo que aún puedes hacer hoy. Y a partir de ahí construir cada día un poquito más. Él me ha animado a que nunca abandone. Lo que siento que debo hacer, que no me obsesione con una supuesta perfección, porque siempre se puede mejorar, pero para ello tienes que estar activo en construir. Y que confíe, que confíe en mi voz interior que me va a saber guiar hacia donde realmente me quiera dirigir, porque eso es algo que solo sé yo, que muchas veces nadie más va a entender, pero que pueda llegar a suceder tan solo depende de mí. Porque a veces pueden haber golpes de suerte que ni tú mismo te llegues a imaginar, pero que puedan llegar a suceder por el simple hecho de haber sido consistente en lo que sabías que eras capaz. Así que si ahora mismo estás en una situación difícil en la que sientes que nada tiene sentido, recuerda que eso que decides hacer hoy desde el amor, con esa actitud, quizá es lo que mañana te hace ilusión cada día al despertar. Ya puede ser cualquier pequeño acto que a ti te haga sentir bien. Confía en eso porque nunca sabes hasta dónde te puede llevar. Así que nada, poquito más que añadir, muchísima sabiduría la de hoy. Espero haberlo podido resumir lo mejor posible. Y ya sabes, a por ello.